I can fly ¡Excedes tu título, varón! Polaris necesita tu poder, bestia endemoniada. Los sabores de la aurora de hoy son ventisca de arándanos, menta navideña y baile de frambuesas. ¡Qué patético! ¡Una advertencia del favor del invierno! ¡Respeta a la aurora! ¡Respétame a mí! La aurora siempre le gana a la piedra. A veces la destrucción es un regalo. El castigo no es solo para los vivos. Ninguna estructura vivirá más que Polaris. Regálame un poco de ayuda. El peligro me encontró. Los perdí de vista. Vigila por mí. Te encontraré, mi estrella. Cueste lo que cueste. Tengo más castigos que otorgar. La aurora me lleva lejos. Las estrellas me guían a otra parte. No tengo tiempo y la aurora necesita mi ayuda. La muerte se pospone hasta pasadas las fiestas. Otra oportunidad para encontrar a mi amor. Si la muerte no descongela mis recuerdos, los liberaré a la fuerza. La aurora sigue trayéndome de vuelta, pero no me devuelve a mis recuerdos. Quizás esta vez sea diferente. Que la nueva Polaris no cargue tanto. No soy una Polaris paciente. Supongo que la corona del invierno me usa más que yo a ella. La estrella polar vuelve a alzarse. Parece que mi corona no ha sido pulida en años. ¿Qué me recomiendas? ¿Precios? Polaris no entiende de precios. ¿La última Polaris me dejó algo por aquí? ¿Y si rehacemos un muñeco? Claro que puedo hacerte un ángel de nieve. Solo que sin la nieve. Baratijas festivas. Un sirviente silencioso. Los ojos del invierno. Despeja la niebla invernal. Aprender a soltar es parte de crecer, Annie. ¿Te impulsa la aurora, Camille? ¿O el rencor? Diana, la aurora debe estar rota. Podré ser Polaris ante todo, Hecarim. Pero también me gustan los caballos. El cielo sigue despejado, Juey. ¿Estás descuidando tu lienzo? Tu cara me suena... Lucian. Mi estrella polar. Veamos si tus guanteletes pueden con la aurora, Silas. No podrás arrebatarme la corona del invierno, Thresh. Vete antes de que te mate. Polaris está aquí. Acéptalo. ¿Qué le pides al favor del invierno? ¿Quieres mi corona? Será mejor que no falles. Esta es tu última nevada. Eres un suplicante o un objetivo. Eras demasiado joven para ver tu error, Annie. La rabia nunca es buena, Camille. Mate el alma y la envenena. Tu estrella sigue intacta, Diana. La aurora confiaba en ti, Hecarim. Y yo también. Supongo que tendré que buscar un nuevo heraldo, Juey. Nuestras estrellas volverán a encontrarse, Lucian. Si los humanos no pueden controlar la aurora, Silas, ¿por qué pensás de que tus guanteletes podrían? Desaparece de todo recuerdo, Thresh. Y piérdete en el olvido. Polaris no huye de nadie. Si esto te sorprende, no estabas poniendo atención. Siempre habrá consecuencias. Que los demás aprendan de tu ejemplo. El poder no te sentaba bien. Te han dado un regalo. La estrella polar vive más que todos. ¿Esperabas una bendición? ¿Acaso bailamos bajo una estrella fugaz? ¿Lucian? Muchos han robado regalos que no se merecen. Yo lo arreglaré. Comienzan las fiestas. Seré su Polaris. Y después encontraré a mi amor. La aurora está desequilibrada. Yo estoy aquí para acomodarla. Que los ladrones tras mi poder lo sepan. Ahora están en mis dominios. Cuando ya no hay luz, la aurora indica el camino. No, los sentimientos cálidos ya pasaron de moda. Nunca me gustaron mucho los cuentos. Que la corona me quede no significa que sea cómoda. ¿Y si el amor es más poderoso que la aurora? Trabajo rápido cuando los días son cortos. El amor puede perdurar, incluso siendo una sombra. Busco recuerdos en una gran ventisca. El perdón requiere humildad. La gente asume que controla un gran poder. Y tienen razón. Una persona revela su verdadero ser ante el viento gélido. A esta Polaris no le gustan las charlas. Lo que fue robado será devuelto. Y mucho más. La esperanza sostiene lo que la aurora no puede. ¿Acaso son recuerdos de otra Polaris? Mi viaje se terminará en las estrellas. Debo admitir que la ropa sí que es bonita. Soy una Polaris nueva, no una ingenua. Todos caminamos sobre el hielo sin saber su grosor. La nieve es mágica. El frío siempre me hizo sentir viva. Tal vez ser Polaris sea mi castigo. Reequilibrar la aurora requiere algo más que fuerza. Mis recuerdos están atrapados en el hielo, pero se descongelarán. Tienen que... ¿Nos quitan los recuerdos del favor del invierno para ser objetivos? ¿O para que sea más fácil controlarnos? Todo poder tiene un costo. Ignóralo bajo tu propio riesgo. ¿Qué crueldad me alejaría de mi amor? A menos que yo decidiera... No. Nunca lo haría. Mi arma tiene dos cañones. Uno premia. El otro castiga. Los ladrones roban lo que no quieren ganarse. No. Lo que no pueden ganarse. Yo no pedí esta arma, pero sé cómo usarla. El poder atrae a las mentes más débiles, pues lo consideran una baratija coleccionable. El miedo es como el frío. Primero te despierta. Después te adormece. Y finalmente... Te consume. Si premiará a todos, incluso a quienes no lo merecen, ¿Me castigarían? ¿Me castigarían?